¡Suscríbete al canal! ¡Desafío! 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 ¡Ah! ¿Y cuál es el desafío de los mocosos? ¿Rampa de ositos? ¡Casi aciertas! ¡Ah! Entonces déjame pensar la pista de las flores hacerte ahora. ¿Eh? Pero creo que les gustará la pista de color rosado. Nunca vi que alguien se atreviera. ¡Ah! ¿Qué pasa? Debe ser la mayor tontería. ¿Qué haya hecho? ¿Te rindas? ¡Ah! ¡Ah! ¡Es tu mamá! ¡Oh! Creo que no. ¡Yepi! Estoy bien. Estoy en pantalla. Finalmente llegó el turno de su su... ¡Nadie me robará la escena! ¡Ah! ¡Oye! ¿Quién para tu salario? Fueron necesarios 11 años para inflar este globo. ¡Oh, muy bien! ¡Ah! 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 ¡Ah Ahora eres el dueño de la pista. Y si firmas aquí, serás el dueño vitalicio de la pista, asumiendo las pérdidas causadas por tu maniobra, digamos, tan genial. Te felicito. ¡Ay, me desmorono!